Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les quiero preguntar algo, bueno, comentarles, preguntarles. Es que el día de ayer vi un video, una publicación de Tierra Cali, el cual estaba preguntando qué opinaban sobre un dueto él y yo. Y pues, pues, ustedes saben que yo me emociono por todo. Y pues yo, si él me da la oportunidad y ustedes dicen, si ustedes opinan que sí, pues yo estoy dispuesta a hacer el dueto. Claro que sí, amigos, así que dejen en los comentarios qué les parece. Pues esperemos que así se nos dé con Tierra Cali hacer un dueto. Y pues, estoy emocionada. Ustedes saben que me emociono muy rápido. Así que dejen en los comentarios qué opinan, amigos. Así que esto queda en sus manos, amigos. Todo esto queda en sus manos, así que dejen en los comentarios qué opinan. Etiquétenlo también para que él vea esta publicación. Y pues yo toda encantada, dispuesta a hacer el dueto con Tierra Cali. Así que ayúdenme, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!